Queridos hermanos, hoy iniciamos con la palabra del Señor en este tiempo fuerte, el tiempo de cuaresma que nos va preparando poco a poco en este proceso de conversión. Sabemos que no es fácil, queridos hermanos, la conversión porque nos exige. Decíamos que el Señor nos pone ante dos caminos, el bien y el mal. Hay que discernir lo que está bien y lo que está mal, pero sobre todo tenemos que decidir, pero aún más tenemos que tener la fuerza de voluntad para realizar, hacer lo que el Señor nos pide. Nosotros leemos de la profecía de Isaías en el capítulo 58 del 1 al 9, el ayuno que Dios quiere. Así dice el Señor, Si no haces caso, mortificarnos, si tú no te fijas. Miren, el día de ayuno buscan su propio interés, maltratan a sus servidores. Miren, ayunan entre peleas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea? El día en que el hombre se mortifica, doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza, a eso lo llaman ayuno, día agradable del Señor. El ayuno que yo quiero es este, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libre a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Queridos hermanos, creo que nos hace falta mucha explicación de todo lo que hoy Isaías nos está explicando. Upeala ayunos e iñandei. No es simplemente cosas externas, o golpearnos el pecho, o rasgás nuestras vestiduras, sino que verdaderamente el ayuno es la conversión del corazón cuando miramos al hermano que nos necesita. No seamos injustos, no dejemos aprisionados, encadenados a nuestros hermanos. Démosle la posibilidad para salir de esa situación, para que se liberen de sus propias cadenas. Seamos justos con los demás. Ese es el ayuno que el Señor hoy nos pide. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.